¿Qué es la Asamblea Nacional? Es que a los medios de comunicación se les ha impedido el acceso por parte de los funcionarios de seguridad del Estado, señalando que solamente el coronel Vladimir Lugo es quien puede dar acceso a los medios. Nos reportó para ustedes Betania Pérez Álvarez desde Caracas para EBTV.